Muy atentos porque la actualidad pasa por el Carlos III, allí una amiga de Teresa y de su marido Javier está compareciendo ante los medios después de visitarles en ese hospital. Soy amiga de Javier y en representación de él voy a leer una misiva que tengo en mi móvil para todos los medios de comunicación. Él ahora está un poquito mejor pero está muy afectado por la recaída que ha tenido anoche pero gracias a Dios ella está estabilizada y todos estamos rezando por que esto salga adelante. Pero sí que ha querido transmitir también, aparte de lo que os voy a leer ahora, el agradecimiento a todos los compañeros de Soledad que en estos momentos de Soledad ha sido su mejor compañía y que le están tratando estupendamente y un beso a todos los compañeros de Teresa por el buen hacer que tienen hacia ellos. Que tiene muchas horas de Soledad y por lo tanto está recopilando, escribiendo y pensando que cuando todo esto acabe, ¿qué va a pasar? Porque él no quiere que esto se quede así. Está sufriendo muchísimo y sobre todo por la dignidad de su esposa. Entonces mando a leeros esto que él me ha escrito con vuestro permiso. Señor consejero de Sanidad Javier Rodríguez, me dirijo a usted para mostrarle mi respeto, y admiración, y suplicarle desde la ignorancia de un soldador y de su mujer que se debate entre la vida y la muerte. Le invito a que me explique cómo se pone un traje, ya que desgraciadamente mi mujer no ha hecho ningún máster. Teresa ha tenido media hora o poco más para aprenderlo a través de una compañera y una vocación y humildad de la que usted carece. Dice usted... Dice usted... que nos fuimos de vacaciones y que no estaría tan mala. No, amigo, no estaba tan mala. Solo tenía ébola. Y que se fue a la peluquería. Mire usted, señor, consejero de Sanidad. Nadie dijo que no pudiéramos hacer lo que hicimos. Entre otras cosas porque el protocolo no nos dijo que no se pudiera hacer. Cuando ahora sé que en otros países se ponen cuarentena a los sanitarios después de tratar a un paciente de ébola. Pero yo solo soy un soldador, repito. Pero entiendo que si se hubiera hecho esto, mi mujer posiblemente no estaría debatiéndose entre la vida y la muerte. Excalibur estaría vivo. Y todas las personas, incluido yo, que estamos aislados, no estaríamos en un peligro potencial ante la enfermedad. Y, señor, yo, a diferencia de usted, no estoy bien comido, porque mi mujer se debate entre la vida y la muerte. Y no me pasa la comida. También estoy mal bebido, porque ya no me quedan líquidos de tanto llorar. Lo único que estoy es bien fastidiado. Pero a diferencia de usted, señor consejero de Sanidad, le tengo un gran respeto, cosa que usted no ha tenido con Teresa. Tenga usted el punto honor y dinita. Esto es lo que Javier me ha pedido que les lea. ¿Cómo le ha visto hoy, cuando ha entrado? Está más tranquilo. Está más tranquilo, porque su mujer está estable, y era lo que realmente a él le importa. ¿Considera que, no sé si lo ha comentado, Javier considera que está bien informado de cómo está tratando a su mujer, de cómo está todo molido a su mujer? ¿Cree que tiene información suficiente? Sí, a él le vienen a ver los doctores dos veces, uno por la mañana y otro por la noche. O sea, que a nivel humano, dentro del hospital, sí que se está cumpliendo esto. Teresa, cuando ha dicho usted que iban a tomar medidas, que la familia iba a tomar medidas, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, de momento tiene que ver que su mujer está bien, y después la repercusión, las secuelas, por supuesto que son muy graves, y la muerte escalada. En las últimas horas, la última noche, ha dicho que ha sido bastante complicada. Muy complicada. Aunque él ha tenido fuerzas para escribir en la carta de esta misma mañana, pero ¿cómo ha sido la noche? La noche, pues con él, hemos estado hablando por teléfono toda la noche, él y yo, y yo animando. Pues ha sido complicada porque le faltaba el aire. Y tiene un edema... Se refiere a Teresa, no a Javier. Sí, me está preguntando por Teresa. Vale, 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 es que como también decía que la noche para Javier había sido complicada. Hombre, había, claro, ha sido complicada en el sentido de que estaba preocupado. Claro, claro, a eso me refiero. Eso es lo que quería... Estaba preocupado. Entonces, yo también un poco me he enterado por vosotros, por la noche, estaba pendiente de los medios de comunicación para yo también transmitirle a él. Claro. Porque también depende mucho de vosotros, ¿no? Que por eso, por ese lado también, os está muy agradecido. Pero esa, antes... Ella no ha pedido expresamente que no se informe sobre su estado de salud. ¿Ella? Sí. Ella ahora... Se dice que no se puede informar sobre el estado de salud de ella. No, ella no, ella no. El que se informe le ha estado... Él se ha convencido de que se está informando, yo le he dicho que no. O sea, que ella no ha pedido que no se informe de su estado de salud. Él me ha dicho todo lo contrario. Ya quiere que se informe. Ya quiere que se informe. Es que él no ha visto a ella. Pero, ¿él cómo está teniendo información? Él quiere que se informe. ¿A través de qué está teniendo información? ¿Él tiene televisión, por ejemplo? No, 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 no. ¿Qué lo ve todo por teléfono? Lo tiene por un teléfono y ve lo que está viendo. ¿Y él no sabe que no se puede informar del estado de Teresa? Él no lo sabe. Él cree que se está informando a diario. Y, de hecho, yo lo voy a llamar esa noche. Porque me estáis sorprendiendo ahora. Acerca de las modificaciones que se están haciendo, por ejemplo, en las infraestructuras, que parece que se están ampliando las exclusas. ¿Qué opina de esto, Javier? Están haciéndolas, perdón. Las exclusas donde se cambian y que al verificar hay poco espacio. ¿Qué le parecen estos cambios de protocolo? Sigue habiendo poco espacio. No puedo decir mucho más, pero sigue habiendo poco espacio. Teresa, me gustaría que hablaras de la... Porque nos has comentado antes que son muy buenas personas. A mí me gustaría que nos contaras lo que nos habías contado antes fuera de cámara. Pues, como ser humano, los dos son extraordinarios. Yo a ella la conozco, que por cierto, dejé de fumar gracias a ella. Que me avisó de una...